Hola que tal a todos y a mi querida comunidad del Wars of Liberty. En este video les paso a explicar brevemente de cómo instalar la traducción al español. Primero que nada voy a dejar mis créditos al creador de este parche, al que hizo posible todo este trabajo, este gran trabajo de ponerlo en español, que se ha tomado la molestia de hacerlo manualmente, sin ninguna remuneración a cambio, como el equipo del Wars of Liberty. Así que nada, a estas personas hay que agradecerles siempre, que gracias a ellos todo esto es posible. En este caso él es el que hizo la traducción, que está todo muy lindo en español, está todo muy bueno. Así que nada, él es Iñigo Plastine Pujadas, él de hecho ha dejado en el grupo, ha dejado este enlace, que se llama World en Español, así que nada, yo usaré este enlace para dejarles a ustedes, para que lo puedan descargar. Otra cosa que quiero aclarar, yo quiero que este video en teoría, o sea, cuando alguien lo quiera poner en español, que venga directamente a este video. Si el Wars of Liberty se actualiza, ¿no?, en el futuro, y usted está viendo este video, qué sé yo, en el 2021 por ejemplo, yo en teoría debería dejarles el archivo actualizado, voy a ponerlo entre paréntesis a qué versión pertenece, porque ustedes, si no tienen esta versión, por ejemplo, por el momento, no deberían usar el parche. El parche únicamente funciona siempre para la última versión. O, si sale un nuevo updater, y ustedes, y el parche no está actualizado, tampoco lo actualicen, porque si queda desactualizado, tampoco sirve. Siempre tiene que funcionar, tiene que coincidir la versión del parche con la versión del juego. Ustedes, ¿cómo saben qué versión tienen? Se van a la carpeta de su Wars of Liberty. Y acá abajo van a buscar donde dice Wars of Liberty Updater. Ustedes van a abrir este archivo, y les va a salir un cuadrito que les va a mostrar... Hay un gallo cantando. Ustedes van a ver que en este archivo, cuando lo abran, les va a decir qué versión tienen. Así que, esta versión, por el momento, es para la versión 1.0.13a. Como les dije, si en caso que se actualiza el juego, o sea, el mod y el parche, yo voy a dejar en la descripción del video, voy a dejar el nuevo link para que funcione. Supongo que la instalación va a ser siempre la misma, como la que les mostraré a continuación. Se van a este link, le dan donde dice Descargar. El gallo del diseño, qué gracioso. Bueno, le dan acá, a Descargar. Les va a descargar este archivo, Winrar, este archivo .rar. Si ustedes no tienen el Winrar para extraerlo, les dejaré también el link del programa. Le dan clic derecho, le dan en Extraer en... Y le va a salir esta carpeta. Van a entrar acá, donde dice Traducción de Vault. Van a ir a Español. Bueno, le van a copiar estos tres archivos. Y van a ir a su carpeta del Warsos Liberty. Van a ir a la carpeta Data. Le van a dar clic derecho acá y le van a pegar. Le van a reemplazar los archivos. Y listo, ya tienen su Warsos Liberty completamente en español. Les muestro que está completamente en español. Que por ahora funciona perfectamente con el parche Mauri. Si ven, está todo completamente traducido. Cada carta, cada archivo, todo está completamente en español. Así que es un muy buen trabajo. Bueno, eso sería todo. Espero que les haya gustado el video, que les haya funcionado. Tengan en cuenta también que en la carpeta acá. Hay un archivo que se llama ALM. Que básicamente explica los nuevos cambios que tiene. Y otros datos útiles que sería bueno que lo lea. Como ven, tiene muchas cosas interesantes. También explica cómo volver a ponerlo al inglés. Si es que lo desean volver a su idioma nativo. Y bueno, eso sería todo. Espero vernos en la próxima. Hasta luego gente. Chau, chau.